La fiesta nacional del invierno es el primer año este, tenemos el orgullo de contarles, que fue el primer año que es declarada nacional, así que estamos muy felices, desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación venimos trabajando con todas las fiestas del país. Y bueno, esta fiesta comenzó en el año 1999 con la famosa bajada de antorchas, que la verdad es un espectáculo emocionante, a mí me tocó vivirlo ya, esta me va a tocar la tercera vez y estoy muy ansiosa de poder vivenciarlo. Y en el 2021 comenzó con su título fiesta de invierno y bueno, por su trayectoria y por todo lo que significa para Tierra del Fuego, tuvo esta declaratoria de nacional. Así que con la fiesta que comienza mañana a las 14 horas va a haber un montón de actividades. A mí, yo me estoy acordando de que estuve en el verano en la fiesta nacional del mate con ustedes. Ah, sí, sí, sí. Bueno, así como ustedes a través del mate cuentan su identidad y tienen las bandas locales y tienen el concurso de cebador de mate, bueno, Ushuaia, Tierra del Fuego, tiene sus deportistas, tiene la parte de las esculturas, tiene la nieve, tiene una gastronomía, chicos, que ni les cuento. Tienen unos atractivos naturales que son únicos, chocolate, por favor. Si estarían en Buenos Aires, que me toca venir a volver a Buenos Aires, les llevaría. Pero bueno. Fernanda... Tienen muchas cosas para disfrutar. Fernanda, ¿cómo te va? Un gusto, un placer. Soy Pablo Rochi. Vos sabés que mientras charlamos con vos, estás a pantalla partida, en un sector a nuestra derecha te vemos a vos, pero después imágenes de lo que es la fiesta. Es impresionante con esta actividad, actividad cultural, música, deporte, lo que es la bajada de Antorcha, recién viendo imágenes, eso es algo increíble. Es increíble. El año pasado me tocó vivirla mientras nevaba. Y yo no quiero spoilear mucho porque me parece que está bueno que la gente, ahora que lo está viendo en imágenes, que pueda venir a vivirlo, ¿no? Son dos días, hay que venir a conocer el sur, hay que venir a conocer la Patagonia, Ushuaia y Tierra del Fuego tienen mucho para ofrecer. Así que a través de las fiestas argentinas, que es nuestra plataforma, nosotros mostramos las 3.200 fiestas que hay en el país, porque les cuento que son 3.200. Y lo que mostramos es que es muy lindo poder seleccionar una fiesta y a través de esa fiesta ir a conocer el destino y generar el circuito turístico. Gracias por ver el video.